¿Qué tal queridos amigos de Boxa Azteca 7? La casa del boxeo. Ustedes saben que este próximo sábado vamos a tener una pelea fantástica. Teófimo López, ex campeón unificado, va a enfrentar a Pedro Larroca Campa de Guaymas, Sonora. Bueno, aquí tenemos el privilegio de platicar con Teófimo, originario de Honduras, representante de la nación que atracha en los Juegos Olímpicos Río 2016 y ahora uno de los protagonistas de 135 libras, pero ahora lo vamos a ver en 140. ¿Qué tal Teófimo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por todo, gracias por esta entrevista y gracias a todos de México. Estoy muy feliz y muy preparado para esta pelea contra Pedro Campa. Perfecto Teófimo. Oye, ya te conocíamos por tu desempeño en Río y que decidiste representar a Honduras en lugar de Estados Unidos, pero sin duda alguna la pelea que te catapultó a los primeros niveles a nivel internacional y lo que te puso en el reflector de todo el mundo fue derrotar a Basil Lomachenko. Cuéntanos, por favor, cuéntanos por favor, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue? ¿Qué significó para ti esa victoria? Ah, primero yo quiero decir, tú sabes, los hondureños ellos me dicen que yo soy el gringo gatacho, pero que yo puedo decir, esa pelea fue buena, man, peleando con alguien así, Basil Lomachenko, que dos veces campeón mundial en los Juegos Olímpicos, no solo eso, pero en tres diferentes divisiones en en el boxeo profesional, eso fue algo diferente, él sabe muchas tácticas, él sabe cómo mover y todo, y me sentí que yo hice todo que yo posible pueda hacer en esa pelea, peleando con Lomachenko, y eso me ayudó, me ayudó mucho, eso sí, porque ahora yo puedo ver más en los otros boxeadores, y puedo ver que los puños que ellos quieren tratar de hacer, y la plan que ellos están tratando de hacer conmigo, entonces me siento muy feliz que yo hice eso, peleando con alguien así, yo soy un campeón así, yo soy un guerrero, eso sí. Teofimo, ¿te ayudó tu pasado olímpico para enfrentar a Lomachenko? Yo puedo decir todo, todo lo que pasó, no solo los Juegos Olímpicos en 2016, me siento que en toda mi carrera de las 185 peleas que yo tengo, me siento que eso me preparó para esta pelea contra Lomachenko. Fuiste, fue un boom mundial, déjame confesarte que, you make me earn some good money, because I bet for you in that fight. Yo gano dinero, eso es bueno, si usted está ganando, yo estoy ganando, es así, me gusta eso. Perfecto, perfecto. No, en serio, pues es que te aposté a ti, y diste la campanada, así decimos acá en México, la campanada, porque ibas, no eras favorito, entonces me llevé buena lana, buen dinero, plata. Es así, la raza, ya tú sabes. Exacto. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste de haber conquistado esos títulos ante Lomachenko, haber callado bocas de gente que no, que decía que no estabas al nivel, o la prensa, que no te daba mucha, no creía tanto en ti, ¿qué sentiste? Nada, eso solo son palabras, o sea, hay gente que no cree en mí, está bien, o sea, hay gente que no sabe mucho de deporte, también, o sea, gente no son inteligente como tú, Cesar, ¿sabes? Ellos saben, tú sabes, es así, y con tiempo, tú sabes, me siento que eso me ayudó mucho para saber, para ver cómo son la gente, pero también yo soy el mejor, yo sé eso, y cualquier persona que ellos ponen enfrente de mí, en ese ring, yo voy a ganar, o yo voy a buscar algo para ganar. ¿Ha sido el triunfo, la victoria más importante de tu carrera? Esa contra Lomachenko. No, me siento que todas las peleas que yo tengo, y la última que yo tenía fue un triunfo, sí, puede ser la Lomachenko, pues claro, porque eso es cuando yo fui undisputed en esa pelea. Claro, oye, ¿y qué pasó con Cambosos? Ganas los títulos, viene tu primera defensa, y ahora tú eras el lado A, ahora tú eras la esquina principal de Main Corner, y llegas contra Cambosos, eras favorito ahí, ¿qué sucedió? Para mí no, es por las bastantes cosas que ellos hicieron, como casi 8 o 9 postponements para mi pelea, solo para pelear por una persona. Yo hice un escapamento por casi ocho meses por un peleador, y eso me mató mi cuerpo, tú sabes, y ya yo estoy creciendo, tú sabes, yo solo, yo solo estoy, yo cumplió hoy, no hoy, pero yo cumplió ya 25 años, yo estoy creciendo más y más, y yo sé que ese peso fue muy difícil de hacer. En esa pelea contra Cambosos, yo me sentí muy mal, yo tenía, como dice, a rupture en mi esófagos, rupture en mi chest, yo tenía aire en mi corazón, en mi nuca, en mi cabeza, eso fue una pelea muy, 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 dangerous. Ok, entonces, tú, te iba a preguntar, si tú estabas de acuerdo con las tarjetas de los jueces, es decir, si tú sentiste que la puntuación fue justa. Yo no quería, mira, yo, yo, yo siempre estoy hablando de las cosas que me siento, tú sabes, pero en estos momentos, mira, con un peleador que yo estoy peleando ahora, Pedro Campa, y todo que está pasando, yo no quiero hablar de esas cosas en estos momentos, porque ya estamos cerca de la pelea, y yo no quiero que los jueces, o alguien así, o de todos, hace algo, porque yo no soy, yo soy un peleador, yo soy alguien que quiere ganar, yo voy a ganar mis peleas, y eso es todo, yo voy a seguir adelante, yo sé que yo hablo de esas cosas, yo, yo sé que mis palabras, la gente van a tratar de ayudarlo para la malo, y, pero está bien, porque, tú sabes por qué, así, yo tengo a Dios conmigo, siempre. Perfecto, Teofimo. A Dios y a tu padre en la esquina, ¿cómo es, cómo es tu papá como entrenador? ¿Es estricto? ¿Es cariñoso? ¿Cómo es entrenar con tu papá y que esté ahí contigo siempre? Él es el mejor entrenador que yo puedo decir en este deporte de boxeo, en serio, él mira cosas que mucha gente no puede ver, también los boxeadores, también, yo soy muy inteligente, tú sabes, pero mi papá, es mi entrenador y todo, pero él sabe mucho más, y me gusta eso. Yo sé que yo tenía después de esta pelea que pasó con Camboses, y cuando yo perdió, mucha gente me habló, textando y todo, tratando a, 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 a ser mi entrenador, tú sabes, diciendo que tú necesito cambiar a entrenadores porque tu papá no, no, no sirve, y todo eso, pero él no sabe qué pasó en ese, en esos momentos, yo estoy muy enfermo peleando a este muchacho, por 12 rounds, pero mi papá, no, es, él no es estricto, es más como, él mira las cosas y él dice así, no, 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 mira, mira, like, es así, no, no es mucho de strict, he's just very focused, muy infectado en las cosas, es como él está dentro ahí peleando igual, es algo así, es bueno. Ok, y hay, hay, hay buena, hay buena comunicación. Yo te, te sigo en, te sigo en redes, Teófimo, y veo que eres el, el famoso Sport Billy, you're good in, in, in every sport, te dan la cuerda, jumping rope, excelente. Estabas echando, estabas de receptor, ¿no? Hace unos días con, 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 con los Jets en, en fútbol, ¿te consideras un, un atleta completo? Yo sí, yo, yo trato hacer eso, yo trata, yo siempre estoy tratando de apujar mi cuerpo en mi, en todo, en que, todo que yo estoy haciendo, yo, yo quiero hacer mejor en esos, me siento que sí, yo soy un atleta que puede hacer casi de todo, y yo, yo dile, yo siempre dice, gracias a Dios, que yo tengo ese talento y esa bendición, porque eso es todo de él. Eso sí. Cuando, cuando eras más joven, Teófimo, ¿te hubiese gustado dedicarte a otra, a otro deporte, o tú ves, o sientes que eres bueno en, en algún otro deporte? Que yo puedo decir, un deporte que no, yo no, yo no estoy muy bueno en, I'm not very good at, es, um, yo sé que yo soy latino y todo, um, o gringo catracho, cualquier cosa que quiera decir, pero, el fútbol, no, el fútbol para mí, no, yo no soy bueno en eso, eso es la única deporte que puedo decir, es un poco más difícil para mí. Las otras, las otras, yo estoy, yo estoy ahí, si yo, si yo quería tener un entrenador en esos deportes, me sentí que, yo puedo hacer una, un talento muy, muy grande en ese, en diferentes deportes. Es que, se ve, o sea, se ve tus movimientos, son, son certeros, te mueves con velocidad, pero, tenía esa curiosidad, porque pudiste haber sido receptor de los Jets, eh, también. Ah, porque no, no, me gusta eso, esa, esa gente, man, um, yo tengo un amigo allá, que es un wide receiver, el número 8, Elijah Moore, es buenísimo, ese muchacho van a hacer muchas cosas para ese equipo, para los Jets, eso sí. ¿Es tu equipo? ¿Le vas a los Jets? El, el, el juego por los Jets, sí. No, sí, sí, pero tú, eh, your luck is your team, you support the Jets? Sí, no, claro, all the way, let's go Jets. Jets and Nets, in the NBA. Jets, Nicks, Jets, Nicks, and Yankees, or Mets? Yankees, porque los Mets, the Mets are, my entire team sucks. Jets, perfecto. Oye, Teofimo, hablando ya de, 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 de tu rival del próximo sábado, Pedro Larroca Campa, ¿qué sabes de él? Um, yo sé que él es, es bueno, él sigue adelante, él es un guerrero, él le gusta pelear, él busca la pelea, yo sé que estos van a ser un, un pelea muy difícil de hacer, y un, un pelea muy difícil de ganar, pero yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy muy, como dice, yo, yo, yo tengo, como dice, I trust my trainer, yo confío en mi entrenador, eso, yo confío en mi entrenador y todo, que, que vamos a salir muy bien en esta pelea, pero yo sé que él, él trata de hacer todo para ganar, y me gusta eso, me gusta un peleador así, porque yo soy igual, y me siento que, que tiene, que, ¿qué? 34 peleas ganadas, una perdida, 23 knockouts, so, me gusta alguien así, eso sí. Oye, y su entrenador, ahorita que hablabas de que tú confías en tu entrenador, y también en tu entrenamiento, él está con, desde hace muchos años, con Alfredo Caballero, que ha trabajado con campeones como Alacran Berchelt, Gallo Estrada, Yamilet Mercado, ¿conoces a Alfredo Caballero? El trabajo. No mucho, y perdón, yo no estoy diciendo como la, de falta de, de respeto o nada, es que yo no, yo no. Ah, no. No, you're too sad, es que, no, yo no sé mucho de él, yo sé que Alacran, él está entrenando con, ¿con quién ahora? Con Capetillo, ¿no? Jorge Capetillo. So, yo conoce ellos, puede ser, yo no conoce el nombre de él, pero puede ser como, like, I know him by face, I'm sure. So, I probably do know him, most likely. Pero no, yo sé que, mira, él puede tener el mejor entrenador, de lo juro. Él puede entrenar con Eddie Bernoso, y ellos no van a ganar conmigo, porque yo soy diferente, y tengo un estilo muy diferente, y yo estoy hablando de Pedro Campa. Este muchacho, yo sé que es muy duro, él trabaja, el nombre de él es Roca, es bueno, pero cuando ustedes están, cuando los boxeadores están dentro de ese ring, es muy diferente, muy diferente. Y si no, if you guys don't believe me, pregúntale a Lomachenko, pregúntale a todos ellos, porque ellos saben que es muy diferente cuando tú estás en el ring con Teofimo López. Y lo vimos, Teofimo, lo vimos. ¿Cuál consideras, hace instantes hablabas de tu estilo, que tu estilo es diferente, cómo podrías definir tu estilo, cómo, cuál es tu estilo? Mi estilo, esa es la cosa, es muy diferente, es algo, cada vez que, ya cuando ustedes creen que saben todo de mí, yo viene con más cosas. So, I'm very, I'm very ambidextrous, soy alguien, very universal. Que ya cuando ustedes creen que, porque yo trata de entrenar en las cosas que yo sé yo necesito ayuda. So, I always work on my flaws, always, always. So, when you work on your flaws, they're no longer flaws. Ok. Y tú no puedes pelear, ¿cómo tú puedes ganar a alguien así? Es muy difícil, porque yo sé que es mi flaws. ¿Cuál fue el último que trabajaste? ¿Cuál fue ese último detalle que afinar, esa debilidad que hoy ya no lo es, porque ya está trabajada? ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice lo que es? Like, how do you mean? Uh, what was your, uh, your last week point that you work it to... Sí, oh, ahora mismo, no, solo estamos trabajando en, uh, reaction. Eso es todo. En, uh, reaction, timing, el tiempo. And you have an excellent reaction, excellent timing. Ask Lomachenko. Estamos, estamos tratando de ponerlo en otro nivel ahora. Estamos a hacer, en esta pelea yo quiero hacer perfecto. Todo lo que yo estoy haciendo quiere, todo lo que yo voy a hacer en esta pelea contra Pedro Campa, yo quiero que todo, toda la gente mire que yo soy perfecto en mis cosas. Y yo no quiero un flaw, ningún flaw. Yo quiero que mi performance sea 8 plus, 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 plus. Ever plus, perfect. Oye, Teófimo, and, uh, why do you leave 135 and go to 1-4? Because, uh, in the lightweight was the, the, the most exciting division, the, la más caliente, the hottest. And, and, and 1-4, it's Josh Taylor, uh, Jose Carlos Ramírez, John Cepeda, and now Teófimo. Eso sí, me siento que mira 135 fue bueno, yo hice todo que yo puedo posible hacer como en esos momentos 135 y ahora estamos subiendo a otro nivel, estamos subiendo en otro peso a 140 para coger más títulos, para ser dos veces Undisputed World Champion. Yo siempre estoy siguiendo a las cosas así y yo sé que Dios siempre está a mi lado, Él me ayuda mucho en todas las cosas que yo estoy haciendo, mis decisiones, Él me ayuda en todo en mi vida, yo confío mucho en Dios y yo sé que esta pelea y todo lo que está pasando es por una razón. ¿Estás acertado si digo que Teófimo López es el mejor bóxer en la historia de Honduras? ¿Estás acertado? Pues claro, pero no solo de Honduras, van a ser en el mundo de todo. Eso, cualidades tienes, edad tienes, la estructura, las bases, las tienes. ¿Qué viene en tu carrera? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿Cuál sería ese camino para llegar a ser el mejor de la historia? Yo sé que yo soy el mejor, pero yo fui, yo estoy aquí otra vez para poner el mejor, like the greatest. I came back to become the greatest, you know. Para mí me siento que yo tengo más y más en mí para hacer en este deporte. Yo solo tengo 25 años, o sea, esto, para mí me siento que yo tengo tiempo y tiempo para hacer más cosas grandes. Y no solo para el deporte de boxeo, pero también para la gente, para el público, para todos los latinos, Latinoamérica, para ayudar a ellos, para ellos. Si ellos tienen sueños de hacer algo bueno en este mundo, sígalo, hácelo, pero siempre con Dios primero, porque Él sabe the way, Él sabe the way to go. Perfecto, Teofimo, pues muchísimas gracias, Yana, para despedirme en el ranking de tu propio Libra por Libra, Pound for Pound, ¿en dónde te pones? Yo? No, I put myself on the P. Perfecto. And then just the... Pound for Pound, y después the... So, I start the letter, I'm going to start the letter with P. That's where I write myself. No es un Pound for Pound sin Teofimo López. Eso. Una invitación, Teofimo. Sigan Teofimo López contra Roca Campa por la Casa del Boxeo. Mi gente, soy Teofimo López. No se pierdan mi pelea contra la Roca Campa, el Casa del Boxeo, Azteca 7, Julio César Chávez. Vamos. Sigan adelante todo, mi gente. La raza. Uh. La raza. La raza. Gracias.